Hola Rubén, buenos días y hola a todos los que nos ven desde su iglesia o cualquier otro lugar. Les saludo a Mateo, yo, y yo me encuentro en el otro lado del jardín de Edén, donde todos están celebrando. ¿Y qué celebra? Que Dios terminó la creación del mundo y ha visto que todo es bueno. Durante toda la semana vimos como Dios creó la luz, la separó de la escurididad y luz, y hizo las plantas y los animales, y en especial los seres humanos. Hay un grupo de ángeles celebrando como Dios, la creación del mundo. Así, el botero, el botero Mateo.